¡Suscríbete al canal! 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 porque no ventanillas negro puro y bueno pues ya está tuneado a ver cómo queda mola 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 lo raro es que la rasta delante son pequeñísimas y las de atrás gigante ala pues no se va nada comparado con el anterior coche que tuneamos el bala tc si va tiene el mismo estilo así si este me mola va bastante bien bueno espero que os haya gustado gente tenéis todos los coches tuneados del dlc en la descripción y bueno like favoritos suscribiros si no lo estáis adiós